Música Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino y gracias por acompañarnos. Título provocador que combina una victoria con una derrota y que toma como elementos de referencia a los leones del Congreso de los Diputados y a los dioses del Palacio de la Bolsa. En otras palabras, los actores de la obra son los políticos y los mercados. La obra abarca un periodo apasionante por la relevancia de la crisis económica y por los esfuerzos titánicos en algunos casos llevados a cabo para superarla con el menor coste posible para la economía y los ciudadanos. El libro es claro, contundente en muchos casos y está escrito con la agilidad de que hacen gala los buenos periodistas. Su lectura sigue los caminos del rigor y de la información ilustrada. Iniciada su lectura es difícil aparcarla dada el ritmo de la obra y la argumentación que se va articulando en torno a un discurso interpretativo inteligentemente abordado. Podría pensarse que es un libro eminentemente crítico, pero de hecha afirmación no sería rigurosa, pues el rigor de análisis efectuado combina finas críticas con parabienes cuando el caso lo merece. La situación exigía contundencia y tozudez y éstas no faltaron. Afortunadamente, se desoyeron las voces procedentes de diversos ámbitos que eran partidarias del rescate y superamos la crisis financiera. Incluso, algunos organismos internacionales como el FMI reconocieron la labor llevada a cabo destacando la solvencia técnica del trabajo del ministro de Guindos. Como se explica en el libro, se ha aprovechado la situación para modificar la Constitución, profundizar en el mercado único o perfeccionar la reforma laboral, por citar algunos ejemplos. Si en una primera etapa se hicieron más recortes que reformas, en la segunda se han hecho más reformas que recortes. Pero queda un camino largo. Siguiendo el argumento de John Müller, hemos doblado el cabo de hornos, pero aún nos queda más de la mitad del camino por recorrer. El autor de Leones contra Dioses es el periodista John Müller, graduado en la acreditada Universidad Pontificia Católica de Chile y que ha complementado aquellos estudios con otros de posgrado en la Universidad de Navarra e IS. En el año 1989 vino a Madrid, donde participó en la fundación del diario La Gaceta de los Negocios y el Mundo, periódico en el que ha desarrollado su carrera profesional con responsabilidades como jefe de internacional, jefe de local, subdirector de las ediciones regionales, subdirector de Economía y director adjunto del diario. Excepcionalmente dirigió el diseño del diario El Universal de Caracas. El reconocimiento de su trabajo le valió el Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. A finales del año 2013, John Müller renunció al cargo de director adjunto del Mundo para dedicarse a su columna y al análisis de asuntos económicos. La lectura de su columna es obligada para todo aquel que quiera seguir la actualidad económica, pues sobre la base de sus conocimientos y experiencia, combina magistralmente la información con el análisis de la misma, acreditando una singular maestría y brillantez. El pasado año coordinó la elaboración de Podemos, deconstruyendo a Pablo Iglesias, publicado por Ediciones Deusto, y hace escasos días ha visto la luz el libro que hoy presentamos. El editor es Ramón Perelló, y la editorial que acoge el libro es Ediciones Península. Fundada en el año 1964, Ediciones Península es un editorial de referencia en el campo de las ciencias humanas y sociales. No es la primera vez que Ramón Perelló está con nosotros, y dada la categoría de su labor como editor, espero que no sea la última. También está con nosotros Miguel Sebastián. Miguel Sebastián es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico en el Departamento de Economía Cuantitativa. Cuenta, además, con un PhD en Economics por la Universidad de Minnesota. Ha trabajado como economista en la Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda y en el Servicio de Estudios del Banco de España. Ha sido director general de Intermoni y director del Servicio de Estudios del BBVA, donde realizó una extraordinaria labor haciendo del mismo y de sus análisis una referencia obligada. En el campo de la política ha sido ministro de Industria, Turismo y Comercio durante la décima legislatura. director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y coordinador del Programa Económico del Partido Socialista del Oro Español para las Elecciones Generales de 2004. Gracias, Miguel, por participar en el acto que nos convoca hoy. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, cerrará el acto. Gracias, especiales, ministro, por hacer un hueco en tu apretada agenda para estar hoy con nosotros. Luis de Guindos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, con premio extraordinario a fin de carrera, asimismo es técnico comercial y economista del Estado con el número uno de su promoción. Luis de Guindos ha sido director general y secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, secretario de Estado de Economía y secretario de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno y vicepresidente del Comité de Política Económica de la Unión Europea, entre otros puestos de responsabilidad. En el sector privado ha sido socio consejero de AVE Asesores, presidente ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers y de Nomura Securities, responsable de servicios financieros de PricewaterhouseCoopers y miembro de diversos consejos de administración. Y en relación con el libro que nos convoca, Luis de Guindos es uno de los actores destacados a tenor de las referencias del índice onomástico. Ha llegado el momento de empezar con el núcleo del acto. Tiene la palabra Ramón Perelló. Buenas tardes. En primer lugar y por delante, por supuesto, mi agradecimiento en nombre propio de Península y del Grupo Planeta por la acogida siempre cordial y casi casi yo diría que estamos en casa de la fundación, bueno, de la presidenta de la Fundación Rafael del Pino y de su magnífico equipo. Gracias a todos ustedes también por, en ese día un poco ya frío de invierno y a estas horas, acompañarnos, estar aquí con nosotros. Y muy particularmente, por supuesto, las gracias a los dos presentadores de lujo, creo, que nos acompañan hoy aquí. Miguel Sebastián, que además es autor en construcción de esta casa también, mía me refiero. Espero que pronto llegue el original. Aprovecho la ocasión. Y el ministro actual, Luis de Guindos, con el que además ya hace tiempo tuvimos la ocasión de presentar otro libro, de un común amigo, que me alegro de volvernos a ver aquí. Por supuesto, mi más sincero reconocimiento al autor, que a pesar de ser autor, yo creo que continúa siendo buen amigo, tras soportarme durante meses a mí, a mi equipo, la insistencia en toca entregar y además hacerlo así, y ya está, somos muy pesados los editores, lo reconozco. Gracias, de verdad, John, muchas gracias por tu magnífica colaboración y entusiasmo en hacer este libro. Respecto al libro, poco me toca decir a mí, creo que los dos presentadores sabrán decirlo mucho mejor, pero déjenme que sin pasarme en elogios, que sería lo normal en un editor, y por lo tanto poco creíble, si quiero subrayarles que a mi juicio, y creo que ha de mucha gente, este texto, este libro de John Muller, tiene una característica para mí, ilumina un periodo, un periodo que él denomina la era de las rectificaciones, y no es nada fácil, porque es un periodo muy cercano, en lo cual tener la suficiente perspectiva analítica para desmenuzar con el rigor con que lo hace John ese periodo y con esa claridad, tiene un mérito, a mi juicio, extraordinario. Además, es un libro, sí, claro, de economía también, cargado de cifras, cargado de datos, pocos gráficos, no se asusten ustedes si aún no lo han comprado, pero es un libro que es denso en contenido, por supuesto, pero yo creo que es, porque además forma parte del carácter imbatible que como periodista en este sector ha tenido y tiene John Muller, pero es un texto completamente inteligible para cualquier persona, sin necesidad de hacer un máster de economía, ni siquiera de aquello de las dos tardes de clase que decía la persona que están pensando ustedes. De verdad que es un libro, no digo fácil, porque no es un libro fácil, pero agradabilísimo de leer, que te encadena de un capítulo a otro. A mí me pasó desde el primer día que me envió John el primer manuscrito, que te ves obligado a no dejarlo, o en todo caso a aparcarlo, pero inmediatamente que tienes un rato volver a él, y que yo insisto en ese carácter, es un libro que ilumina un periodo clave en nuestro tiempo presente. Escribía hace unos días Jesús Alfaro en una reseña, creo que excelente, en uno de los diarios digitales, que este libro, decía, es un ejemplo de trabajo bien hecho. Lo suscribo, tendrán ocasión de verdad de comprobarlo, si o no lo han hecho. Y añadía algo que va en relación a lo que acabo de decirles, que John, decía, ha trabajado duro para que sus lectores no tengan que hacerlo, absolutamente cierto. Debe ser, insisto, muy cierto ese comentario, ese merecido elogio, porque para sorpresa nuestra, nos pasa pocas veces en el mundo editorial, y más en estos tiempos, a los cuatro días de salir este libro, estábamos lanzando ya una segunda edición, y no de poca cantidad, de significativa y alta cantidad. Lo cual, enhorabuena de nuevo John, está a punto de llegar ya a esta segunda. Y nada más que añadir, les invito simplemente a que, si no lo han hecho todavía, se den prisa, porque no se agote la primera y la segunda. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y aunque me repita, voy a copiarle una anécdota que Lorenzo Bernardo de Quirós utilizó en la presentación de su libro la semana pasada, y es que estoy consternado y abrumado por la cantidad de personas que estáis aquí, muchos amigos y personas que no conozco, pero con las que probablemente me comunico a través de la columna, y estoy casi al borde de que me pase lo mismo que a Sabina y sufra un ataque de pánico escénico. Pero bueno, vamos a intentar mantener los nervios y romper el hielo lo que se pueda. Primero, agradecer a la Fundación Rafael del Pino por este magnífico escenario en el que estamos, este magnífico auditorio que seguro que sin su participación no habríamos conseguido esta convocatoria. Y en segundo lugar, agradecerles a ustedes por haber venido aquí, había una manifestación de UPyD muy atractiva en la Puerta del Sol, pero veo que habéis preferido venir a escuchar a Miguel Sebastián y a Luis de Guindos y a mí, que teníamos que comentar sobre este libro. Quiero darles las gracias a Luis de Guindos y a Miguel Sebastián por estar aquí. Cuando creamos el Suplementos Mercados del Mundo, el actual director Casimiro García Abadillo y varias personas más estuvimos discutiendo sobre quiénes queríamos que fueran los columnistas estrella de ese suplemento y escogimos a Miguel y a Luis. No podíamos imaginarnos entonces que ambos acabarían siendo ministros en dos gobiernos de signo opuesto. Así que podemos decir con gran orgullo en el Suplemento Mercados del Mundo, que fundado en noviembre de 2007, ya ha dado más ministros a España en sus siete años de vida que algunas universidades públicas, alguna de las 50 universidades públicas que tenemos. Leones contra dioses es la crónica, yo la llamo crónica analítica, de la etapa en la que la prima de riesgo fue un familiar más de los españoles. Abarca desde enero de 2010, cuando España fue identificada con el riesgo griego debido al abultado déficit que registramos en 2009, hasta el 18 de enero de 2013, día en que se publicó en los periódicos de Madrid que el tesorero del PP tenía varios millones de euros en cuentas secretas de Suiza. En ese momento afloran nuevas primas de riesgo que de alguna manera compiten con esta prima de riesgo, que son el desafío soberanista en Cataluña o la corrupción que alcanza la estructura del Partido Popular o Podemos, que todavía estaba en una fase embrionaria que se llamaba entonces 15M. Estas fechas enmarcan un proceso de grandes rectificaciones. La primera es la de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cae o baja del caballo del keynesianismo y después le seguirá a Mariano Rajoy con el primer ajuste fiscal de diciembre del 2011, cuando dirá que no se esperaba lo que había encontrado con la economía española y que alcanzará su punto más dramático en el famoso discurso del no podemos elegir, que pronuncia en julio de 2012 en el Parlamento y que es, a mi juicio, una de las intervenciones clave de la historia económica de la España moderna. La prima de riesgo ha sido el principal agente reformista de nuestra historia democrática. Zapatero hizo al final más recortes que reformas dentro de su periodo sin comparar con otros y muchas de ellas al final se revelaron insuficientes. Rajoy, en cambio, ha hecho más reformas que recortes en su mandato, aunque parezca lo contrario, pero a partir de 2013 la intensidad reformista se detuvo y llevamos ya casi dos años administrando cambios que podríamos calificar de menores. Quiero destacar que Zapatero, pese a los condicionantes que padecía, nos legó una reforma constitucional que hasta hoy se sigue debatiendo en el seno del Partido Socialista como un legado envenenado. Esta es una discusión bastante ociosa. Primero porque lo que dispone la reforma constitucional ya se ha incorporado a los tratados europeos, aunque reformáramos la Constitución para eliminar el artículo 135 como piden algunos, también existiría una regla de déficit y gasto europea que deberíamos cumplir. Y en segundo lugar, frente a los que piden una reforma constitucional o la apertura de un proceso constituyente, quisiera subrayar que éste estaría totalmente condicionado por nuestra pertenencia a la Unión Europea. No es lo mismo redactar una Constitución desde cero durante una delicada transición en medio de la Guerra Fría, donde los antecedentes básicos son históricos y técnicos y los condicionantes son históricos y políticos, que hacerlo dentro del entorno jurídico que ya ha definido la actual Unión. Redefinir el Pacto Constitucional Español dentro de la Unión Europea sería algo extraordinario, y digo extraordinario por lo novedoso que sería desde el punto de vista de la técnica constitucional. Creo que se ha puesto poco énfasis en este detalle sobre el contexto en que se desarrollaría tal modificación. De hecho, pienso que muchos actores de la política española realmente no les merece la pena iniciar un proceso reformista o constituyente bajo estas premisas. Y de hecho, creo que buscarán sacar al país del proyecto europeo que a mí me parece que ahora mismo es el único proyecto de civilización vigente después de que Estados Unidos cancelara la carrera espacial. Y es en el papel que España juega en Europa donde creo que estuvo el mayor acierto del gobierno de Mariano Rajoy. Creo que se reconstruyó una posición que había quedado muy debilitada. Es verdad que desde el punto de vista formal no hemos vuelto al Consejo del Banco Central Europeo ni ostentamos una vicepresidencia de calidad como la que tenía Joaquín Almuña pero creo que sería injusto pensar que ahora estamos perdiendo poder en Europa de la manera en que lo cedíamos a finales de 2011. De hecho, el veto de Rajoy y Mario Monti en la cumbre de junio de 2012 fue decisivo para que Mario Draghi se animara a pronunciar aquellas famosas palabras de julio de 2012 en Londres y a las que se les atribuye el comienzo del fin del tormento de la prima de riesgo. No solo soy yo quien sostiene esta tesis. También lo dice el ex consejero del Banco Central Europeo José Manuel González Páramo. Un hombre que conoce perfectamente lo que pasa dentro de ese organismo y que en una conferencia reciente se extrañaba de la poca importancia que se le ha dado a ese veto, a ese gesto político de Rajoy y Monti en esa cumbre europea en el cambio de actitud posterior que ha tenido el Banco Central Europeo. Y ya para terminar, quiero agradecer a mi editor Ramón Perelló al gran trabajo que han hecho los profesionales de Planeta con este libro. Agradecer también a los que colaboraron con el libro. Lo hago expresamente en las últimas páginas y en especial mencionar al fallecido David Tahuas que me animó mucho. Estamos a punto de cumplir un año de su desaparición. Él me animó mucho cuando este era otro proyecto. Y también expresar por último mi gratitud a mis compañeros del diario El Mundo y mi amor a mi familia y a su infinita paciencia para conmigo. Gracias. Ministro, Miguel Sebastián, tiene. Señor ministro de Economía y Competitividad, señora presidenta de la Fundación, señor Müller, señor editor, autoridades, señoras y señores. Gracias a la editoria y a la Fundación por darme la oportunidad de que un expolítico comente o critique el trabajo de un periodista. Porque lo lógico, lo habitual, es lo contrario. Yo voy a dividir la presentación en dos partes. En una primera parte voy a decir lo que más me ha gustado del libro y en una segunda parte lo que menos me ha gustado del libro. Con respecto a la primera parte, tal. Y con respecto a la segunda, esto es obviamente una broma, que hago porque el autor al que me une una gran amistad, como ha quedado claro en sus palabras iniciales, me ha pedido por favor, sé muy breve, y utiliza todo el tiempo la parte crítica porque la gente lo que quiere es sangre y caña, ¿no? Por eso me he permitido esta pequeña broma. Pero fuera de bromas, creo que se trata de un libro, en efecto, trabajado, como ha dicho Ramón, concienzudo, especialmente en la parte financiera. Ambicioso, porque va más allá de lo descriptivo y además es interesante, porque aporta información no conocida, o por lo menos poco conocida. Incluso para mí, información, que tiene un grado de información, digamos, superior a la media de los ciudadanos españoles, pues me he enterado de cosas que no sabía. Además, al contrario que otros libros, el libro va de menos a más. Yo creo que lo ha dicho también Ramón, es lo que te engancha y lo que te hace atractiva la lectura, mejora a medida que va avanzando. Eso es siempre de agradecer en un libro. Y, por último, tiene una herramienta muy, muy, muy útil, ¿no? Como para tenerlo y tenerlo a mano, ¿no? Que es una cronología de la crisis día a día, desde finales de 2007 hasta finales de 2013. Bueno, el libro narra muy bien toda la construcción del entramado institucional de la Unión Europea y de la zona euro. Que se ha ido haciendo, yo no creo que rectificando, como dice Müller, pero sí improvisando, es verdad, improvisando, en el sentido que se ha ido haciendo sobre la marcha, pero que yo espero que hará que, en el futuro, las crisis financieras, esperemos que no tengan el impacto que ha tenido esta, gracias a la construcción sobre la marcha improvisada, si quieren, de este entramado institucional que se ha hecho desde el año 2010, fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, yo ahora voy a entrar ya en la segunda parte, creo que el libro presenta cuatro sesgos claros y que el lector debe tener en cuenta, ¿no? Y que hacen que no sea un libro de historia, es un libro de opinión. Opinión bien hecha y bien ilustrada y bien argumentada, pero con hechos que están recogidos de forma selectiva, lógicamente para defender esa opinión. El primer sesgo es de enfoque. Prácticamente todo el libro se centra en la parte financiera y en su relación con la política, pero entra poco de lleno, para mi gusto, en la economía real. Su descripción de la evolución de los mercados, la bolsa, la deuda, de la situación del sistema financiero, de su solvencia, de su impacto en las sucesivas reformas, es excelente y exhaustiva. También es muy completo desde la óptica de la política fiscal, desde el desarrollo, como ya he dicho, de las instituciones europeas creadas sobre la marcha, pero yo echo de menos la mención a la evolución de la economía real, al PIB, al empleo, a la inflación o deflación, a la balanza por cuenta corriente, cuyo sube David ya ha desaparecido, o el I más de más I, el I más de más I que ha vuelto a los niveles absolutos del año 2004, y nos parecía poco en el año 2004 ese nivel. Y es que tanto las reformas estructurales como las medidas de política económica no se toman por el qué dirán los mercados. Se toman porque son buenas para la economía. Y si hay que tomarlas cuando te obligan los mercados, es posiblemente porque no se tomaron cuando se deberían haber tomado. Y, por tanto, la evaluación de su resultado no debe hacerse solo desde un punto de vista de los mercados, de lo que llama Müller la salida de la prima de riesgo de la familia, sino también desde el punto de vista de la economía real. Por ejemplo, el gobierno de Rajoy aún no ha recuperado el PIB real, la renta real de los españoles, si se quiere, que heredó cuando llegó a la Moncloa. No me refiero al que había antes de que estallara la crisis en 2008. No, no, me refiero al que había a principios del año 2012. Todavía no se ha recuperado. El segundo sesgo es el ideológico, si se prefiere, el de la escuela de pensamiento. ¿Es que no vamos a reconocer que el enfoque keynesiano, con todos sus matices, ha ganado la batalla ideológica en esta crisis? ¿Es que no vamos a reconocer que ha fracasado la interpretación alemana de lo que tiene que ser Europa y el euro? ¿Es que no han ganado la batalla los anglosajones en esta crisis? ¿Es que no vamos a aceptar que las políticas contractivas de demanda, recortar gasto y subir impuestos, han sido un error, que no han conseguido, no ya estabilizar la economía, sino ni siquiera estabilizar la deuda pública? ¿Es que la ley presupuestaria de Aznar, de déficit cero año a año, siguiendo a Buchanan, era mejor que la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo? ¿De verdad debemos renunciar a las políticas anticíclicas? El tercer sesgo es sobre la conclusión. Leones contra dioses. ¿Quién ha ganado a quién y por qué? Desde mi punto de vista no han sido los políticos nacionales los que han derrotado a la prima de riesgo. Los mercados han sido derrotados cuando la Unión Europea y la Unión Monetaria han hecho sus deberes desde un punto de vista institucional y de política monetaria. En 2009 los países actuaron conjuntamente. Europa actuó conjuntamente y se neutralizó el primer impacto de la crisis sobre los mercados. Y lo que vino después, 2010 y en adelante, fue la ausencia de una política auténticamente europea. Así como la ausencia de las instituciones que luego se crearon como el LTRO, el CEF, el MEDE, la Unión Bancaria y ahora la QE. Porque si todo ha sido por culpa primero y gracias después a las políticas nacionales, ¿cómo se explica entonces la evolución que han seguido las primas de riesgo y que tanto le gusta seguir a Müller? Porque desde que llegó Rajoy, la prima de riesgo de España ha caído un 67%. La de Grecia, un 74%. La de Italia, un 75%. Estoy usando los datos de hoy, de esta mañana. la de Portugal, un 83%. Y la de Irlanda, un 88%. ¿Es que somos los peores? ¿Es que somos los que hemos hecho menos reforma? ¿O hay que buscar una explicación fuera de España en Europa? El cuarto sesgo es de tipo político, pero no exento incluso de algún rasgo de tipo personal. Y no se asusten, porque sé que esto es inédito en esta ciudad, pero voy a defender a Zapatero. El libro recoge todo lo malo que se ha dicho sobre Zapatero y su gobierno. Todo. Es la envolvente de todos los clichés. Y algunos incluso que no se habían dicho. Yo por lo menos no los había leído. Voy a mencionar algunos pocos porque el libro está lleno y me llevaría todo el acto y me han pedido que sea breve. Muy pocas menciones, pero una de ellas dice había un equilibrio entre política y mercados durante generaciones hasta que Zapatero rompió ese equilibrio con su experimento keynesiano de 2009. Página 12. ¿A qué se refiere con ese experimento keynesiano? A cumplir con el acuerdo de la cumbre del G20 de 2008 en Washington que pidió implementar paquetes de estímulo del 1% del PIB en todos los países, que fue muy bien acogido por el mercado por su rapidez y su magnitud o se refiere al plan E? ¿El plan E que salvó la industria del automóvil? ¿El plan E que supuso un 1% del PIB cuando la deuda ha aumentado en 65 puntos del PIB desde entonces? Sin ir más lejos para que no me respondáis que ya sabéis con el déficit tarifal y todo eso. En lo que llevamos del año en el año 2014 ya lo hemos cumplido pero todavía no tenemos el dato de último mes la deuda pública ha aumentado en 6 puntos del PIB es decir un plan E cada 2 meses ¿Era ese el experimento keynesiano que sembró la imagen de una economía desquiciada y poco fiable? Segundo comentario no ha habido no ha habido en la España moderna un gobierno menos respetuoso con los presupuestos generales del Estado que el de Zapatero página 24 ¿Cómo casa esta afirmación con haber sido el único gobierno de la democracia que ha conseguido un superávit de las cuentas públicas y el que llevó el ratio de deuda pública a su mínimo del 34% del PIB en 2007? Tercer comentario Zapatero se quejaba de una conspiración internacional para acabar con su credibilidad pero la verdad es que la responsabilidad era toda suya página 26 toda suya realmente no ha habido un problema de diseño de las instituciones de la zona euro ni de actitud de Alemania de lo que se refiere a políticas de austeridad ni del BCE en su percepción de la política monetaria que necesitaba la zona euro un BCE que recordemos subió los tipos de interés en julio de 2008 incluso después de que Zapatero reconociera la crisis es decir Zapatero no fue el último en reconocer la crisis ni el penúltimo porque el BCE fue por detrás y finalmente ningún presidente español llegó al poder en la España democrática con menos formación en asuntos económicos que José Luis Rodríguez Zapatero la veracidad de esta frase es difícil de contrastar yo lo dudo porque Zapatero celebró y ganó varios debates de presupuestos a Cristóbal Montoro pero de lo que no dudo es de la irrelevancia del tema no tengo ni idea de la economía que saben Obama o Merkel pero sé que Gordon Brown es un magnífico economista y que el Reino Unido tuvo más caída del PIB y más déficit público que España pero la gran diferencia es que los de su partido los de su partido los del partido laborista no quisieron desmarcarse de él ni negarle tres veces cuando dejó de ser primer ministro frente a esta dureza del libro con Zapatero yo lo encuentro generoso con otros por ejemplo con Margallo que aparece como el padre de la unión bancaria yo no lo sabía siempre es bueno aprender cosas o con Rato del que se dice que su nombre quedó unido al establecimiento de un círculo virtuoso de la economía española o con el episodio de la pérdida que tuvo España en el puesto de consejero del BCE cuando terminó el mandato de González Páramo creo que es injusto que se diga que toda la pérdida de peso internacional de España se dio a Zapatero cuando Zapatero consiguió que España entrara en el G20 en el año 2008 para terminar el libro menciona una idea que está poco desarrollada y es la idea de la oportunidad perdida una idea que me parece interesante y que comparto en buena parte y estoy seguro de que el ministro también lo va a compartir la economía sale de esta crisis que yo creo que todos esperamos y reconocemos y deseamos que finalmente podemos decir que sale de esta crisis España pero sale con una lista de retos estructurales que hay que abordar y que alguien tendrá que abordar y lo tendrá que abordar en la próxima bonanza porque las reformas está claro que no se pueden llevar a cabo por lo menos con la intensidad que se requiere en los periodos de recesión por las resistencias políticas y sociales y va a ser cada vez más difícil por lo tanto creo que hay un riesgo de que nos olvidemos una vez venga la bonanza económica nos olvidemos que todavía tenemos casi todo casi todo por hacer y ojalá esta idea le dé a Müller para otro libro yo John te animo a escribirlo aunque estoy prácticamente convencido de que no querrás que sea yo el que te lo presente muchas gracias me dice gentilmente María del Pino que si quiero contestar pero no vamos a alargar innecesariamente el acto solo decir una cosa la gran ventaja de las cuestiones que vamos a ver yo no me podía arrestar a que Miguel Sebastián hiciera una crítica como la que ha hecho a este libro si queremos tener un mínimo de rigor intelectual respecto de lo que estamos haciendo pero la gran ventaja de todo esto es que todos hemos visto lo que pasó con lo cual cada uno puede hacerse un juicio sobre lo que ha ocurrido y ahora voy a aparte de dar las gracias a Miguel se dé la palabra al ministro Luis de Guindos muchas gracias John buenas noches a todos en primer lugar agradecer a la fundación Rafael del Pino esta invitación para estar aquí hoy la última vez que estuve lo recordaba ahora con María del Pino fue en junio del año 2010 y además me quedé sin voz porque teníamos un debate sobre el futuro del euro etcétera y era el día que España era el primer partido del mundial del mundial de Sudáfrica y habíamos perdido con Suiza y dije que España iba a ganar el mundial seguramente fue el principal acierto que he tenido en mi vida pública en mucho en mucho en mucho tiempo yo antes de nada pues lo que quiero es agradecer a John Muller esta invitación para estar aquí con un buen amigo como Miguel Sebastián el libro lo he leído es decir hay muchos ministros que presentan libros que no son los libros el libro yo me lo he leído lo he subrayado y creo que el libro recoge muchas de las características de John es un periodista sólido es un periodista ortodoxo es un periodista liberal y yo creo que esto se refleja lógicamente y me ha permitido y es algo que yo quiero hoy compartir con ustedes y hacerlo con una cierta distancia es decir es difícil que un ministro sobre todo ya en prácticamente año electoral intenta evadirse y poner un poquito de distancia en los acontecimientos y relatar porque yo lo he ido recordando porque a veces las cosas se olvidan la memoria es corta y es selectiva lo que ha pasado en estos años y este fin de semana aparte de leer el libro pues he hecho algo que tampoco hacemos mucho los ministros porque los ministros normalmente los discursos no los escriben las intervenciones en el parlamento etcétera que he intentado poner blanco sobre negro como he visto la crisis y como la he vivido y me ha tocado vivirla en primera persona como saben ustedes y lo voy a hacer con humildad porque creo que es muy importante hacer las cosas con mucha humildad y aprovechando este libro sobre la crisis que como decía anteriormente pues es un libro que me ha permitido recordar muchos aspectos muchos aspectos yo no sé si en el futuro yo escribiré mis memorias pero sin duda muchas de las cuestiones que se incluyen en el libro yo creo que son ciertas con una visión de un periodista como decía anteriormente es un periodista que no se casa con nadie es un periodista que refleja la realidad que refleja su verdad pero yo creo que sobre cuando uno haga un compendio de los diferentes libros sobre la crisis económica y sobre la salida de la misma porque esta crisis se sale pues yo creo que el libro de Dijón estará ahí como uno de los referentes más importantes yo si me permiten ustedes en estos minutos y siguiendo un poco lo que las ideas que he puesto blanco sobre negro en este fin de semana con ocasión del libro me quiero referir a cuatro cosas me quiero referir al origen de la crisis para saber lo que ha pasado es muy importante entender de donde veníamos en segundo lugar cuáles han sido las consecuencias de la crisis yo creo que más en estos dos apartados pues Miguel y yo vamos a estar muy 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 de acuerdo sobre el análisis en tercer lugar cuál fue la estrategia de política económica del gobierno no tanto en las medidas y rollos de este tipo sino cuál era la filosofía que influía y por último cuáles han sido los resultados los resultados las perspectivas de la economía española sobre el origen de la crisis se ha escrito mucho esta es una crisis en el caso de España de sobreendeudamiento del sector privado que además lleva una bruja inmobiliaria y de pérdida de competitividad esto se acumula durante los años de bonanza de la economía española los 6-7 años anteriores al estallido de la crisis y se refleja fundamentalmente en dos indicadores que hoy no tienen duda el primero es la evolución del endeudamiento del sector privado el ratio de deuda privada producto interior bruto que en España pues nos vamos muy por encima de la media nos vamos al 240% del producto interior bruto y por otro lado nuestro déficit externo yo me acuerdo que hubo un gobernador del banco de España que dijo bueno el déficit externo ya en la zona euro no importa no eso es al revés en una unión monetaria importa mucho más importa mucho más porque es un indicador clarísimo de ganancia o pérdida de competitividad pues a su vez como estás viviendo por encima de tus posibilidades porque te estás endeudando de alguna forma para mantener un gasto por encima de lo que de lo que produces y la verdad es que eso además ocurre cuando nosotros nos incorporamos a la zona euro y eso es la primera cuestión que yo les quería resaltar es decir esta es la primera crisis financiera que tiene lugar siendo España miembro de la zona euro es decir ya no podemos ni devaluar el tipo de cambio ni tenemos al banco de España para inyectar liquidez y eso desde el punto de vista del planteamiento de la crisis creo que tiene una primera una primera consecuencia la consecuencia es que el euro nos elevó el umbral del dolor es decir antes cuando nosotros teníamos la peseta inmediatamente cuando nuestro déficit externo llevaba al 4 o 5% cuando la inflación empezaba a subir muy por encima inmediatamente inmediatamente saltaban las alarmas hacíamos el ajuste devaluábamos la peseta y volvíamos a empezar eso sin embargo en la zona euro es completamente diferente ese umbral del dolor se eleva y hace que los desequilibrios que acumulemos fueran mucho más intensos que lo que no había ocurrido hasta ahora en nuestro país lo que pasa es que después llegan las consecuencias llega el estallido de la crisis financiera en el mundo la situación de caída del PIB las turbulencias financieras y nosotros lo pagamos ¿cuáles son las consecuencias para la economía española? yo creo que existen tres consecuencias fundamentales en primer lugar una crisis bancaria una crisis bancaria cuyo reflejo más claro es que los bancos españoles tenían disposición al crédito promotor más de 320.000 millones de euros mal provisionados y eso lógicamente llevaba a una situación de enormes incertidumbres sobre el sistema bancario español en segundo lugar nos lleva a una crisis fiscal comentaba anteriormente Miguel que evidentemente pues nosotros entramos en la crisis con una situación fiscal muy cómoda entramos con un superávit del 2% del PIB y con un ratio de deuda pública PIB que estaba en torno del 35-36% que era 20 puntos por debajo de la media comunitaria pero teníamos un problema fundamental como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja de crédito teníamos seis o siete puntos de ingresos que considerábamos que eran estructurales y que sin embargo cuando estalla la burbuja inmobiliaria y estalla la burbuja de crédito desaparece y además empiezan a funcionar en el sentido expansivo como siempre ocurre en las épocas recesivas empiezan a funcionar otros estabilizadores automáticos y además el gobierno toma medidas discrecionales desde el punto de vista de la política fiscal lo cual hace que desaparezca este superávit no pasaba absolutamente nada tenía que haber desaparecido y que nos fuéramos mucho más allá de lo que hubiera sido una situación que se percibía a medio y largo plazo como sostenible desde el punto de vista de la política fiscal nos encontramos con un déficit público que llega al 11% y que se estabiliza en ese entorno en el año 2011 como saben ustedes estuvo ligeramente por encima del 9% y el ratio deuda pública PIB empieza a subir es el juego habitual de la política fiscal de estabilización yo no lo en eso no soy antikeynesiano creo que la política fiscal puede jugar un papel estabilizador pero evidentemente nosotros tenemos aparte de que es excesiva desde el punto de vista de la evolución nos encontramos con un problema fundamental y es que empieza la crisis de deuda de Grecia y a partir de ahí se tiene que modificar todo el planteamiento desde el punto de vista de la política fiscal en la zona euro y la tercera crisis es la crisis real es la crisis de caída del PIB de evolución del desempleo del paro simplemente recordar que en el año 2009 España pierde se destruyen un millón doscientos mil puestos de trabajo y la tasa de paro se eleva en algo más de un millón cien mil personas en un año en un año y después como decía Miguel nosotros perdemos siete puntos de renta hasta prácticamente de Producto Interior Bruto hasta prácticamente pues el año finales del año del año 2013 hasta que empieza la recuperación en el año 2014 y estas son las tres crisis crisis bancaria crisis fiscal crisis económica de la actividad económica real que todas se interconectan entre ellas y que están perfectamente entrelazadas estas son como las cerezas cuando tiras de una vas tirando de todas las demás ¿cuál ha sido los pilares? ¿cuál fue la estrategia de política económica de este gobierno del gobierno del cual yo formo yo formo parte? pues lo que les diría es que hay dos principios fundamentales el primero les va a sonar un poquito raros el primero es decir la verdad y actuar con transparencia yo estudié en un colegio donde ponía en el frontispicio la verdad os hará libres y creo que la verdad es poliédrica tiene muchos matices tiene siempre lógicamente todo depende desde del ángulo que mires las cuestiones pero sí creo que el gobierno ha hecho varias cuestiones al respecto que son importantes la primera es siempre cuando hemos proyectado cuando hemos hecho nuestras estimaciones siempre nos hemos quedado por debajo del consenso es decir yo en diciembre del año nada más llegar a los dos o tres días de llegar al ministerio dije que España entraba en recesión cosa que nos había dicho antes de entonces mentira mentira porque después el INE nos dijo que estábamos en recesión prácticamente desde el segundo trimestre del año 2011 pero bueno no lo sabía en ese momento y fue la revisión que lógicamente va haciendo el INE después posteriormente todas las proyecciones que hemos hecho todas han quedado por debajo nosotros no hemos generado nunca falsas expectativas simplemente lo que ha ocurrido por ejemplo en el año 2014 por recordar nuestra primera proyección fue un crecimiento del 0,7 después pasamos al 1,2 y hoy el consenso del mercado está en 1,4% y algo por recido puede ocurrir en el año 2015 ¿cuáles son otros elementos de transparencia y de actuar transparentemente? por ejemplo con el fondo de pago a proveedores en España teníamos 30.000 millones de euros de facturas en el cajón de las comunidades autónomas de ayuntamientos y lo afloramos pagamos a proveedores en un momento extremadamente difícil yo me acuerdo tener que levantar 30.000 millones de euros en abril del año 2012 fue extremadamente complejo muy difícil pero evidentemente esa mentira que era tener las facturas en el cajón salió a la superficie y tuvo efectos positivos y en tercer lugar creo que tenemos otro elemento de transparencia a estar con transparencia con lo ocurrido en el sector bancario tuvimos que llamar a dos evaluadores independientes cosa que se olvida ahora de acuerdo con nuestros socios comunitarios con otros países del G20 y lo que hemos hecho ha sido un ejercicio de transparencia de apertura de libros prácticamente sin barangón ¿cuál es el segundo el segundo pilar de la actuación y que yo creo que además todavía sigue ejerciendo su influencia y que va a ser el factor determinante de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir fue evitar el rescate yo dentro de unos días me voy a Davos y me acuerdo que la primera vez que estuve en Davos fue en enero del año 2012 y me entrevisté con un presidente de una de las grandes gestoras del mundo y me dijo bueno me dijo varias cosas me dijo en primer lugar mire usted tiene un trabajo imposible España tiene ineludiblemente que pedir el rescate te quedas así lo miras y tal yo creo que efectivamente echando la vista para atrás cuando uno ve las cuestiones que ocurrían yo creo que nadie daba un duro por nosotros y lo voy a intentar mostrar porque era fundamentalmente después no voy a hablar tanto de la prima de riesgo sino yo creo que hay otros factores que a lo mejor el ministro de economía miraba más así que creo que pueden ser incluso más significativos de la situación que estábamos viviendo mire yo me acuerdo que en julio del año 2011 el gobierno de Zapatero Miguel me corrijo convocó elecciones anticipadas en noviembre bueno salvo el caso del actual presidente de la Generalitat que lo ha hecho me parece que con nueve meses de anticipación las elecciones anticipadas siempre se convocan prácticamente esto es como cuando se devaluaba inmediatamente bueno eso era porque efectivamente había una situación de extrema de muchas dudas y yo creo que el gobierno lo hace fundamentalmente para evitar el rescate igual que también lo hace el tema de la modificación constitucional que yo defendo y que además estoy convencido que es la actuación correcta pero además y esto también se olvida en ese periodo de tiempo el Banco Central Europeo ahora tanto que se habla de si el quantitative phishing que es lo que va a pasar que es lo que no va a pasar compró más de 40.000 millones de euros de deuda pública española y después el propio Banco Central Europeo anunció dos inyecciones brutales de liquidez que fueron los LTR que fueron en diciembre y me parece que en febrero del año del año del año del año del año del año 12 pero todo en esos momentos nadie daba un duro por España y los que nos mataba en ese momento lo que todo el mundo me decía es España tiene una situación del sistema bancario que necesita una cantidad enorme de capital que dado la situación y el déficit público de España y las dificultades de visión el tesoro español no lo puede emitir y por lo tanto la única alternativa la última la única alternativa posible es que pidamos el rescate pidamos la la ayuda bueno antes hablaba yo que había otros indicadores yo miraba otro otro que se llama el target 2 el target 2 el target 2 es la contrapartida en el banco central europeo de los bancos españoles cuando un banco español perdía depósitos o había salida de capitales inmediatamente se incrementaba ¿saben ustedes en cuánto se incrementó el target 2 de enero del año 2012 hasta agosto que alcanza su máximo desde en ese mismo año 250.000 millones de euros es decir prácticamente en ocho meses España perdió 250.000 millones de euros el 25% de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro ¿por qué se evitó el rescate? vamos a ver yo en esto siempre decía medio en broma que cuando voy al parlamento la oposición me dice que cuando sube la prima de riesgo es por culpa del gobierno y cuando baja es gracias a Draghi voy a intentar ser un poquito más objetivo que la que la que la que la oposición yo creo que hubo dos cuestiones fundamentales o dos tipos de actuaciones unas en el entorno europeo como se dice ahora a nivel europeo en el entorno europeo y otras específicas de nuestro país para ser objetivo e intentar ser lo más objetivo lo más objetivo posible anteriormente John comentaba las famosas palabras del whatever it takes que pronunció en julio del año 2012 Mario Draghi yo sinceramente creo que eso no fue lo fundamental lo que creo que fue lo fundamental desde el punto de vista de la actuación comunitaria fue en primer lugar que hubo un cambio de opinión de Alemania muy importante en relación con la integridad territorial de la zona euro igual que en junio o julio había muchas dudas sobre la pertenencia no de Grecia lo cual ahora es de aplicación además porque tenemos una situación como saben ustedes con elecciones en Grecia en los próximos días en septiembre eso se modifica y ese es un primer cambio y en segundo lugar se toma una decisión importantísima importantísima en septiembre en una reunión que tenemos los grandes países con el Banco Central Europeo con la Comisión Europea en París que no ha salido a la luz pública nunca en la cual decidimos empezar a avanzar en la unión bancaria y decidimos que vamos a tener un supervisor único y decidimos que efectivamente va a haber una unidad una única autoridad de resolución el OMT que era lo que de alguna forma pues Mario Drago anunció nunca se llegó a aplicar la gran virtualidad del OMT es que nunca se llegó a utilizar es decir no ha comprado a diferencia de lo que ocurrió en la época de Grecia Draghi nunca ha comprado un euro o un euro mejor dicho de deuda pública de la zona de la zona de la zona euro pero a partir de ahí ese riesgo de cola que denominaban el tail risk que dicen los anglosajones el riesgo de cola la posibilidad de que la zona euro pues se rompiera empieza a desaparecer y ahí si hay un factor de ayuda sin duda sobre la prima de riesgo y sobre la confianza en la economía española la otra parte la otra parte tiene que ver lógicamente con las medidas que se pueden tomar en nuestro en nuestro en nuestro país yo creo que la reforma laboral que se adopta en febrero del año 2012 modifica la dinámica de evolución de nuestro mercado laboral los ajustes ahora se van a hacer mucho más se están haciendo mucho más vía precios que vía cantidades segundo lugar la reforma bancaria a esto le dedica yo una parte importante del libro y más allá de lo que son reuniones no reuniones etcétera que yo entiendo que pueden tener su morbo periodístico pero que al final esto es como las tormentas cuando el polvo se acaba se acaba sedimentando y queda la realidad la realidad es que en el año 2012 vía dos decretos leyes se obligó a los bancos españoles a aprovisionar 86.000 millones de euros para cubrir los 320.000 millones de euros de crédito promotor que estaban insuficientemente provisionados tuvimos que nacionalizar a mí el presidente de gobierno una vez en broma me dijo ¿quién te hubiera dicho a ti que tenías que nacionalizar bancos? pues bueno me tocó nacionalizar como saben ustedes una serie de bancos antiguas cajas de ahorros tuvimos que pedir un rescate un rescate financiero que yo creo que fue el factor clave para romper ese vínculo que existía entre el riesgo macroeconómico y el riesgo bancario y a partir de ahí se introdujo una cuestión importantísima que es transparencia a veces te dicen bueno una comisión de investigación de no sé qué bueno si en España no ha habido es decir hemos tenido al fondo monetario internacional a dos evaluadores independientes haciendo ejercicios de análisis de evaluación top down otro bottom up a todas las gestoras no ha habido ningún sistema bancario en España en el mundo perdón como el español que se haya sometido a tales contrastes desde el punto de vista de lo que era la apertura desde el punto de vista de lo que era la transparencia después inyectamos 40.000 millones con un préstamo que nos dio Europa y creamos Arep que limpió porque a veces esta es una limpieza mucho muy superior a la de otras vías eliminó 100.000 millones de euros de crédito promotor de las entidades que fueron nacionalizadas prácticamente en un año en un año el saneamiento del sistema bancario español fue de 220.000 millones de euros y en tercer lugar tenemos la reducción del déficit público es decir el déficit público en circunstancias muy complicadas este año va a ser de menos de la mitad de lo que nos encontramos en el año pasado aquí surgirán si tenía que haber sido más gasto menos impuestos pero esa es la realidad y hoy el sistema las cuentas públicas españolas se ven como mucho más sostenibles a medio largo plato y se tomaron medidas importantísimas en una serie de sectores en el sector energético se ha eliminado el déficit de tarifa en el sector de alquileres hemos liberalizado los alquileres el sector por ejemplo de liberalización comercial y la verdad es que a mí me gusta mucho ver la polémica ahora en Barcelona del comercio favoreciendo diciendo oye queremos que se nos aplique la normativa estatal que es mucho más abierta mucho más mucho más liberal cuánto han cambiado las cosas en los últimos en los últimos tiempos insolvencia gobierno corporativo etcétera yo creo yo no y en esto no habrá mucha gente que no está de acuerdo conmigo que si uno revisa la agenda de actuaciones que ha tomado este gobierno este gobierno ha sido el gobierno más reformista en muchas décadas en nuestro país no sé si por necesidad o por convicción pero desde luego los hechos están 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 ahí ¿qué hubiera supuesto el rescate de España? o sea el rescate de España fundamentalmente el rescate tiene una connotación positiva te des dificultades te sacan y tal pero hubiera supuesto si miramos por ejemplo al país que está al lado nuestro que es un país muy querido como Portugal pues seguramente hubiera supuesto que los ajustes hubieran sido mucho más intensos las subidas de impuestos mucho más mucho más fuertes y la caída del PIB también mucho más mucho más profunda y la recuperación no hubiera sido porque Portugal no tiene la recuperación que está teniendo España en este momento pero lo fundamental si me permiten ustedes no son los efectos económicos ¿qué hubiera supuesto el rescate desde el punto de vista de la autoestima de este país que es un gran país? ¿qué hubiera supuesto que la troika nos dictara cuáles son las medidas de actuación desde el punto de vista de política económica? en una situación de dificultades territoriales como la que tenemos y además con casos de corrupción que existían en muchas partes de nuestro entramado institucional ¿qué hubiera supuesto? ¿cuál hubiera sido la consecuencia? por lo tanto ahí es donde está el inicio de la mejora y es lo que decimos los economistas un shock de oferta positivo que no se modeliza ahí es a partir de ahí es donde empiezan a modificarse la confianza tanto externa como interna en nuestro país como ponen de manifiesto los indicadores los resultados bueno España empieza a crecer a partir del segundo semestre del año 2013 llevamos siete trimestres de crecimiento estamos creando empleo según el indicador adelantado de la OCDE nunca se había dado un cambio tan importante en lo que es el giro de la economía de la economía española hay creación de empleo y gracias a todo y esto a veces lo olvidamos gracias al esfuerzo de la propia sociedad española lo hemos hecho bien estábamos en el límite y hemos salido del límite nos hemos alejado del precipicio no sé si era la prima de riesgo o el target pero nos hemos nos hemos nos hemos nos hemos alejado y lo hemos hecho nosotros mismos desde fuera hemos podido tener un entorno mejor como decía anteriormente como consecuencia de la eliminación de las dudas sobre la posibilidad de una ruptura del euro pero fundamentalmente lo hemos hecho nosotros hemos corregido todos los desequilibrios macroeconómicos que nos llevaron a la peor crisis financiera y económica en muchas décadas este es un país competitivo este es un país que se desendeuda este es un país que tiene unos bancos como ha puesto de manifiesto el AQR y como ha puesto el test de estrés que recientemente ha realizado el Banco Central Europeo que es solvente que además tiene unas cuentas públicas que se perciben como sostenibles en el tiempo y eso lo hemos hecho entre nosotros el futuro desde luego es distinto el futuro ya voy acabando es muy diferente al que teníamos hace tres años si me permiten ustedes mañana tendremos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y yo creo que fundamentalmente lo que van a decir es que España en los dos próximos años va a crecer más que la media de nuestros socios comunitarios y que además va a crear va a crear empleo sin embargo esto siendo muy importante porque queda muchísimo por hacer nadie aquí puede estar con presidente en absoluto nos queda muchísimo por hacer tenemos una tasa de paro inasumible todavía tenemos que continuar con la mejora de las cuentas fiscales tenemos que continuar desendudándonos tenemos que continuar mejorando nuestro entramado institucional en muchos aspectos pero saben ustedes lo que para mí es lo más importante y estoy seguro que en un futuro libro yo lo recogerá lo más importante es que hemos puesto las bases nosotros mismos para que los errores que se cometieron que cometimos muchos y cometimos muchos excesos no se reproduzcan a futuro muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias ministro muchísimas gracias Miguel Sebastián y muchísimas gracias a todos vosotros por haber acudido yo creo que hemos asistido a dos exposiciones una muy crítica de altura sobre nuestra situación y un debate intelectual de nivel muchas gracias por venir muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino gracias